Hola a todos, vamos con una nueva comparativa entre la Nox Tempo World Paddle Tour 2022 y la World Paddle Vertex 03. Esta comparativa está basada en las valoraciones de los usuarios introducidas a través de la encuesta Punto a tu pala de padel. Esta comparativa se la dedico a Carlos, al que sufrió en los entrenamientos con su Nox Tempo cuando saca bolas del subsuelo y las coloca en lugares imposibles. Vamos a cargar los datos de la base de datos. Y bueno, como veis la Nox Tempo consigue, gracias a tener un tacto más blando y un balance más bajo, un mayor control y una mayor facilidad de adaptación y un mayor punto dulce. Y la World Paddle Vertex pues tiene más potencia y más ayuda en ataques. Si vamos a las conclusiones, como veis la Nox Tempo se impone en la confianza que nos transmite la pala, un 8,75 respecto a un 7,99. Y sin embargo en prestaciones se impone la Vulpa del Vertex con un 8,65 por un 8. El equilibrio, que como sabéis es una media de prestaciones y confianza, se impone a Nox Tempo con un 8,38 por un 8,32. Espero que os haya gustado esta comparativa y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Hasta la próxima.